Síntesis del Antiguo Testamento, clase 7, audio 3. Hablemos de los siete grandes temas que contienen los profetas, pues son temas relevantes dentro de la narrativa. Y quiero tomar un minuto nada más para que volvamos a recordar esas dos palabras que hemos hablado desde el principio, que es la palabra narrativa, desde donde se va desarrollando, desde Génesis capítulo 1, que nos muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos, esa historia de redención con Cristo como el nacimiento de la mujer y quien vendría a liberarnos, libertarnos del pecado. Y en esta narrativa maravillosa se van entretejiendo cientos de historias. Las que tenemos en la Biblia nos hacen conocer, o las que hemos conocido por las Escrituras, pero también hay otras que no conocemos y que necesitamos saber de que están ahí, que no las conocemos, que no sabemos qué pasaron, pero que nos ha revelado cierta cantidad de historia importantísima, la cual nosotros podemos ir desarrollando y aprendiendo de una manera que nos haga crecer y madurar en nuestra fe. Muy bien, el primer de los siete grandes temas de los profetas es el llamado de arrepentimiento de los pecados que caracterizaban a la nación en el tiempo de su profecía. Como dijimos anteriormente, los profetas cumplen un rol de denuncia, bien, y los pecados de los tiempos de la nación de Israel y los pecados del tiempo de otros reinos fueron denunciados por el Señor con el fin de guiar al arrepentimiento. Hoy día encontramos algunos cuantos creyentes, algunas cuantas iglesias que han tomado como enemigos al mundo y que ven a una persona no creyente y la califican de forma discriminante como pecadora perdida como el enemigo. Y nos olvidamos que esa persona lo que está es cegada por Satanás según 2 Corintios y que debe ser liberada con la luz del Evangelio. Nuestro enemigo es uno, el adversario, Satanás. Ese es nuestro enemigo. Las personas no creyentes son personas que están cegadas, que no pueden ver y necesitan por nuestro testimonio, necesitan entender quién es Cristo y qué ha hecho por ellos. Por tanto, ese llamado al arrepentimiento es un llamado sumamente amplio, sumamente profundo para que nosotros sepamos ser una luz y sepamos mostrarle a las personas cómo pueden ser salvas de la opresión del pecado. El segundo tema son las advertencias de juicio, si el arrepentimiento no venía prontamente. Ahora, nuestro rol es denunciar la verdad, de vivir la verdad, de proclamar la verdad del Evangelio. Bien, el rol del Señor y del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y juicio. Ahora, dentro de nuestra predicación, evidentemente nos tratamos de mencionar de que la falta de arrepentimiento terminará en juicio de Dios. Por tanto, es muy importante que las personas entiendan que si no hay un arrepentimiento, lo que vendrá el juicio, no nuestro, ni de nuestras iglesias, sino de parte de Dios como consecuencia por la falta de arrepentimiento que han generado dentro de sus corazones. El tercer tema que encontramos es el ofrecimiento de aliento para un remanente perseguido pero arrepentido. Dentro de los grupos a quienes nosotros hablamos, aquellos quienes escuchan lo que el Señor tiene y aquellos que proceden al arrepentimiento, sin duda van a tener desaliento, van a ser perseguidos, van a ser atribulados. Bien, pero nuestro rol o el rol del tema, bien, profético es ofrecer aliento, ofrecer ánimo, ofrecer luz, esperanza de que en medio de las más diversas y más complicadas situaciones, siempre encontramos una verdad revelada, que es la verdad de Dios, que nos alienta y nos sostiene en un medio de tiempos extremadamente difíciles. Por eso es que nosotros necesitamos levantar la voz y tener una voz profética que aliente, que anime aquel remanente fiel, aquellos pocos o muchos, bien, que hayan procedido al arrepentimiento y están caminando buscando al Señor. No debemos olvidarnos de esa verdad reveladora, sino persistir en caminar en esas rutas que el Señor ya ha establecido para que nosotros hablemos su verdad. Cuarto tema es la profecía en relación al Mesías, bien, y eso es importantísimo, porque tanto su primera como segunda venida conforman parte de nuestro sostén, de nuestra seguridad eterna. En su primera venida como un siervo que viene a morir, en su segunda como un rey que viene a gobernar para siempre y establecer su reino, y esto tiene que ser parte importante de nuestra narración, de nuestra predicación, de nuestra, para algunos un poco más filósofos de nuestra metanarrativa, pero es importante que incluyamos y consideremos la primera y la segunda venida como algo trascendental en el desarrollo de nuestra vida. Los profetas tomaron como elemento que cambió toda la perspectiva la venida del Mesías, por tanto, es importantísimo considerarlo dentro del rol y los temas que los profetas estaban hablando. En número cinco, es importante también que hay profecías de la limpieza de Israel de un grupo apóstata cuando Cristo vuelva. En Israel, cuando Cristo vuelva, se darán cuenta que han crucificado al rey. En el Antiguo Testamento, en la profecía de Malaquías, encontramos que mirarán al que crucificaron y se lamentarán. Y ellos se lamentarán por lo que hicieron, se darán cuenta de que mataron al Hijo de Dios, a Jesucristo, y van a lamentarlo, van a sufrir. Sin embargo, en medio de estos que se duelen y se quebrantan, hay algunos que se arrepienten y se vuelven a Cristo, entendiendo que en aquellos tiempos se cometió un tremendo error, pero aún hay esperanza en Cristo y que ellos pueden ser salvos. Es una realidad absoluta. Por eso van a persistir en esto. Número 6, sexto tema, las profecías que eran de una era, perdón, repito. Número 6, profecías de una era de gran bendición para todo el mundo a través de un Israel redimido. Bien, el tiempo previo al estado eterno, el reino milenial, y algunos quizá lo tomen de una forma literal, de mil años, otros quizá no. Indiferentemente de esto, de lo que algunos interpreten y otros no interpreten, Cristo va a venir a la tierra, va a establecer su trono, bien, y gobernará por siempre y para siempre. Así que los profetas del Antiguo Testamento creían esto, bien, y sabían que él iba a venir a gobernar a través de un Israel redimido. Por tanto, ese tema es constante. Y es un tema de muchísimo debate. Si el reino que se habla es un reino literal, si va a durar mil años o no, si los mil años son simbólicos o son literales, pero son diferentes posiciones que no es nuestro momento para poder discutirlos, bien. Más allá de eso, o por encima de eso, se encuentra la verdad absoluta de que Cristo vuelve. Cristo vuelve a reinar, a establecer su trono para siempre, y a desarrollar su obra completa. Y los profetas del Antiguo Testamento sabían sobre esto, quizá no lo entendían, pero sin duda que hablaban sobre esto. Y un séptimo tema es que hay más de una referencia de un estado eterno, bien. Un cielo nuevo, tierra nueva para los creyentes arrepentidos, y también de juicio eterno para los no arrepentidos. Entonces es importante que podamos considerar estos elementos claves dentro de los temas proféticos que fueron desarrollados durante estos tantos periodos de tiempo y que las personas escuchaban. Bien, los profetas aún algunas cosas probablemente no las entendían en su totalidad, pero sin duda que su mensaje de parte de Dios era comprendido y aceptado por las personas alrededor de ellos. Entonces, estos temas son los principales que hacen los profetas, siempre con la intención de la denuncia profética, del llamado profético, del interés de guiar a otros al arrepentimiento y mostrar quién es Cristo, qué está haciendo por nosotros y cómo en Él encontramos la salvación. Entonces, estos temas, y volvamos otra vez a nuestra palabra, la narrativa que encontramos en el Antiguo Testamento, son elementos que van a poner mucho sabor, si podemos usar esa palabra, mucho color, mucha ilustración en cuanto al mensaje profético que es establecido a través de la narración de los libros proféticos. Así que es bien importante adherir, incorporar estos temas, estas características, para que entonces nuestra lectura y nuestro estudio de libros proféticos sea mucho más amplio, bien, con una comprensión mejor, más profunda y, por supuesto, entonces, con una aplicación y el desarrollo de la fe de una manera más concreta. Así que es, resulta de muchísimo ánimo para nosotros leer ahora, desde esa perspectiva, desde los conceptos, la profecía de Isaías, los lamentos de Genemías en Lamentaciones, los doce capítulos de Daniel, los cortos capítulos de Osea, de Amod, de Abdias, comprenderlo en su contexto, con sus características, con sus temas, entender qué fue lo que pasó en aquel momento y hoy día para nosotros aprender a ser un puente propósito, es decir, extraer el principio que regía o que regió a aquellas circunstancias y cómo se pueden aplicar un desarrollo correcto de lo que estamos viviendo en estos tiempos, en el siglo XXI, mayormente para nosotros en un contexto latinoamericano. Entonces, mi ánimo es, mis queridos hermanos, que ustedes puedan ir a los libros proféticos, puedan estudiarlos, bien, entender qué fue lo que pasó profundamente y transpolar estos conceptos a nuestra realidad latinoamericana del siglo XXI, que va a ser trascendental para nosotros. Gracias.